Ya se cayó aquel nido Donde contigo vivía yo Ya se acabó el cariño Pues llegó contigo Otro amor Ya se terminó Lo que hubo contigo Lo que hubo conmigo Entre los dos Ya se acabó el cariño Se cayó aquel nido Donde vivía yo Y pensar que de ella Era su adoración Y pensar que de ella Era yo lo mejor Y pensar que de ella Era su adoración Y pensar que de ella Era yo lo mejor Ya se cayó aquel nido Donde tu trino Donde tu trino yo iba a escuchar Hoy Hoy solo queda el frío De ese amor tan tibio Que no volverá Yo sé Yo sé Que todo acaba Y que nada queda Donde no hay amor Y que no estás conmigo Yo sé Yo te bendecido Yo te bendecido Perdido Y te digo adiós Y pensar que de ella Era su adoración Y pensar que de ella Era yo lo mejor Y pensar que de ella Era su adoración Y pensar que de ella Era yo lo mejor Y pensar que de ella Era su adoración Y pensar que de ella Era yo lo mejor